Sabe que yo empecé desde niño con mi papá, desde que tenía como nueve años. Estábamos en el Parque Lerdo y ahí empezamos. Mi papá conoció a un señor empresario y nos ofreció en Futurama Universidad. Cuando inauguraron Futurama, ya nos fuimos para allá. Pues a través de este oficio, yo hice mi casa. He tenido varios carritos, nada más que los vendo y sabe cuántas cosas hago con ellos. Pero gracias a Dios me ha ido bien. Tiene que tener un buen bolero. Pues dedicarse a tener pasión por el trabajo, que le guste. Para que a la gente le pueda gustar su trabajo y que tenga a los clientes aquí, pues tiene que esmerarse en hacer las cosas bien, en darle un buen servicio, un buen trato a la gente, ser amable. Este hermoso propio puesto aquí. Sí. ¿Cómo lo hizo? Pues hace que mi papá nos enseñó cómo también hacer todo esto. Y pues nosotros las hacemos, las bolerías. Nosotros las fabricamos, las hacemos todo el cuento. Las soldamos y todo el rollo, hacemos toda la estructura. ¿Cuánto le lleva a hacer una de estas? Pues más o menos sí cuesta como unos 10 mil pesos. ¿Y tiempo? Pues una semana. Una semana se hace una bolería de estas. Pues le doy gracias a Dios, primero. Primeramente a Dios que me da la oportunidad de estar aquí. Y a la gente de la casa de aquí, donde tengo la bolería, pues también le doy gracias a Dios por ellos. Gracias. 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 Gracias.